Bueno, resurge la banda Los Mulón. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, estas personas se dedicaban en el año 2015, imagínese usted, y en años anteriores a utilizar la ruta al Pacífico para delinquir de esta manera, asaltar, violar y asesinar a personas de estas rutas, específicamente, especialmente la ruta de Esmeralda. Por ahí hoy me acompaña nuevamente Juan Víctor Castillo, donde estaremos abordando este tema. Ya lo habíamos abordado a las 7 de la noche, en la cual indicábamos cuál era el perfil de estas personas, quiénes los integraban y qué hacían. Ahora, analicemos esta segunda parte, obviamente, con los perfiles, pero recapitulemos quiénes son estas personas. ¿Qué tal, Axel? Buenas noches. Los Mulón. Buenas noches. Amigos en casa. Los Mulón es una estructura criminal que iniciaron sus operaciones en el año 2015. Específicamente, el líder de esta gavilla, Obdulio René Rodríguez Tote, conocido con el alias del Mulón, residente en Escudinstra, inicia a reclutar expandilleros, personas vinculadas a diferentes crímenes, secuestro, violación, extorsión, y con ello conforma su organización criminal denominada El Mulón. Y las autoridades, en el año 2015, lograron un operativo de inteligencia importante, Axel y amigos en casa. Lograron la detención de nueve de estos integrantes, incluido el líder, pero algo muy sorprendente, bueno, creo que es común en el país. El juzgado de Santa Lucía, Cozumalhuapa, decide dejar en libertad un mes después de su detención, es decir, en diciembre del 2015, alias El Mulón. ¿Pero eso por falta de pruebas? Sí. ¿O porque salió por medidas? El delito que tenía era por portación de arma de fuego, creo que fue una medida que... ¿No hubo una investigación previa para poder...? Muy débil, consideró que fue muy débil la organización del Ministerio Público para presentar medios en contra de esta persona y de toda su estructura criminal. Imagínate, él recobra la libertad y en cuestión de cuatro meses inicia sus operaciones y sigue con el nombre del Mulón, la organización criminal, pero esta vez se enfoca esencialmente al tema del transporte extraurbano y lo hace con los transportes Esmeralda por la cantidad de unidades que tiene y que circulan todos los días en la ruta al Pacífico y esto genera denuncias todos los días a la Policía Nacional Civil y al Ministerio Público, Axel. Y faltan acciones. Faltan acciones. Faltan acciones. Ahora bien, te digo algo, si esta ruta es muy importante es porque hay un comercio bastante activo todos los días y la ruta precisamente es la ruta más rápida y es la que más unidades tiene, por eso al servicio de las personas. La vulnerabilidad de los usuarios se mantiene. También el temor de los pilotos de ser víctimas de esos ataques. La banda resurge, pero resurge más fuerte. Así es. Resurge con otra logística, resurge con otros delitos. Extorsión lo hace con violaciones a las usuarias y con asesinato al piloto y ayudante que se niegan a pagar la extorsión. Imagínate un concurso de delitos en un solo acto criminal que lo hacen sin que les importe si es de día o es de noche. Según las denuncias puestas ante las autoridades, los usuarios han determinado por las denuncias y las investigaciones que son cinco integrantes que operan todos los días y lo hacen en el SEMA, en la zona 12 de Villanueva, en la terminal. Abordan la unidad dos, se suben en la parte de atrás, otros dos en medio y el último lo hace atrás del piloto con el propósito de controlar todo el ingreso de los pasajeros, cuánto dinero llevan, qué objetos de valor tienen y con eso se comunican. Con esto, este dato importante, Axel y amigos en casa, lo hacen con audífonos y a través de llamadas en conferencia, tripartitas y con ello mantienen una comunicación con claves. Claro, utilizan la tecnología muy bien. La tecnología, por supuesto. Y saben perfectamente en qué momento levantarse de los asientos y con armas de fuego en la mano gritar que se trata de un asalto. ¿Y en qué kilómetro ejecutarlo? Lo hacen específicamente en el ingreso a la autopista Palin-Escuincla porque es una ruta rápida, no hay cámaras de seguridad y obviamente por ser una ruta muy rápida autopista no hay presencia policial. Juan Víctor, tú en esta investigación que recabaste esta información tienes un video. Un video que queremos compartir con los amigos televidentes para que vean la profundidad de la investigación porque por supuesto TN23 y Juan Víctor Castillo que nos proporciona esta información nos comprometemos con usted para ver más allá de lo que se origina la noticia pero ver de dónde precisamente es la causa de estos delitos. Lo explicamos después de ver el video. Este video es el que estamos observando un atrapo que realizaron el 4 de abril a una unidad del servicio colectivo. Esencialmente este bus es de un bus comercial en la ruta al Pacífico, específicamente en el kilómetro 39 donde un pasajero es asesinado en la parte de atrás que se supone se negó a entregar sus objetos de valor a los presuntos delincuentes, a los Mulón. Ellos toman la decisión de ultimarlo. Ya observamos cómo el Ministerio Público y la Policía se encuentran dirigenciando el caso, recabando evidencia y esto es importante, todo lo que se localice en este escenario criminal podrá fundamentar el proceso, Axel y con ello determinar la posible vinculación y establecer cuántos son los integrantes de este grupo. Ahora te pregunto algo, esta es la manera de ejecutar a las personas, a esto van ellos o a capturar las pertenencias de las personas o a asesinarlas, ellas tienen dos opciones o darlo o morir, es la parte que ellos manejan prácticamente, es un modus operandi. Toman el control de la unidad. ¿Qué pasa con el piloto en ese momento? Toma la unidad desde el kilómetro 38, de inmediato le exigen las pertenencias de valor a los usuarios y el que se niegue lo asesinan y los delincuentes le exigen al piloto que conduzca 5 kilómetros más con el propósito de acercarse a las usuarias y acosarlas. Y ya tienen el lapso de la distancia porque es la permitida para ellos para poder ejecutar y por violar y asesinar. Violan a las usuarias y descienden del bus pero disparan al piloto, al ayudante y luego abordan vehículos particulares y escapan carros que estaban custodiando la unidad en toda la ruta al Pacífico. Definitivamente una gran logística. Estamos hablando de crimen organizado. Bien Juan Víctor, para ir finalizando, estamos hablando que esto ocurre no solo en la ruta al Pacífico sino también en la ruta al Atlántico, al Occidente y por supuesto las acciones son bajas. No existen acciones inmediatas. Estamos hablando ahora de la ruta 21-22 que ya se les brindó seguridad para que los pilotos y los usuarios se mantengan obviamente con garantías. ¿Qué pasa con este transporte? Sigue siendo víctima. Hoy por la mañana vimos el ayudante que resultó fallecido y un usuario herido por una bala perdida. Ahora estamos hablando de que se continúa accionando por parte de estas bandas de asaltantes como las del Mulón. Creo que las autoridades deben de tener muy en cuenta las denuncias que es vital para lograr desmantelar estructuras criminales pero también juega un rol importante el transportista para mantener el control dentro de su unidad. Agenciarse de fondos, obviamente lo tiene. Contratar policías privados y revisar el ingreso de cada usuario a los buses extrobanos porque estamos hablando de una ruta larga que recorre diferentes departamentos al sur del país. Buenísimo. Bueno, Juan Carlos Castillo, este tema es para analizarlo a más profundidad, por supuesto, pero ya hemos dado detalles importantes que el amigo televidente seguramente ya lo escuchó, lo pude evaluar. ¿Opine usted? ¿Gener su opinión en casa? Algo que sí me llama mucho la atención es que ¿hasta cuándo vamos a permitir esto? ¿Hasta cuándo las autoridades también van a permitir esto? ¿Cuántos pilotos, ayudantes y cuantos usuarios más resultan afectados por esta clase de situaciones? Pero bueno, gracias Juan Víctor Castillo por esta información. Y a usted amigo televidente, continuamos porque la noticia no se detiene.